Respecto al nepotismo, hay que recordar a Alejandro Sexto, quien pasó a Alejandro Farnesio, la responsabilidad de su hijo que convirtió en cardenal. ¿Cuál es su pronunciamiento sobre nepotismo en la Administración Pública Federal? Y si hay casos de nepotismo, ¿cómo se pronunciaría usted al respecto? Y también, señor presidente, a propósito de los grupos como Fármacos Especializados, un exgobernador de Chihuahua, un exdirector del IMSS, ellos, y lo debe saber la Secretaría de Función Pública, son los que propiciaron que grupos fármacos especializados y distribuidor internacional de medicamentos entregaran prácticamente el 62 por ciento de sus compras al Issste y el IMSS. Pero esta mañana, señor presidente, su pronunciamiento respecto al nepotismo usted se pronunció en Izúcar de Matamoros en su campaña como candidato en el 2018 en contra del nepotismo, usted no compagina con esa práctica y si fuera el caso de algún funcionario de esa administración que lo practicara, estaría en condición de denunciarlo. Y este último tema de Grupo Fármacos Especializados, quisiéramos una respuesta, señor presidente. Bueno, ya en el caso de los monopolios, los que controlaban la venta de medicamentos, ya se está procediendo legalmente, es parte de la inconformidad que existe, pero eso ya está en proceso. Incluso emití un memorándum desde el año pasado para que se abriera la investigación contra estas empresas, ya está en curso y acaba de informar la secretaria de inhabilitaciones y de multas para estos casos y donde proceda denuncia judicial, ya está eso avanzado. En el caso del nepotismo no se permite ni nepotismo, ni amiguismo, ni influyentismo, mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política. En el caso de que se presenten hechos que demuestren que hay nepotismo, se quita al funcionario. Hay una definición sobre lo que es nepotismo desde el punto de vista legal, si existen estos hechos, hay evidencias, se actúa de inmediato. O sea, les voy a recordar por el nepotismo un memorándum que envié también el año pasado, a ver si lo consiguen. ¿En la conclusión del nepotismo puede llegar con un estatal? Pero, préstame el micrófono, porque esto es muy interesante y que no se relaje la disciplina, que no vaya a ser que, ah, pero eso fue el año pasado y en el 20 ya es otra cosa y el 21 ya se aflojó por completo. Esto es vigente a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas u organismos para estatales, a los servidores públicos en general. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen, el antiguo régimen que se terminó como gobierno, nada más, en noviembre del 2018. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación, le digo a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie, o sea, que el que les vaya a proponer algo, que lo manden al carajo, algo indecoroso. Que le digan, no tan fuerte, respetuosamente, hágame favor de retirarse, sálgase de mi oficina. No tienen obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie, y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, nada de nada. Fue uno de mis hermanos a hacer una gestión de no sé de qué tipo, y como ya había dado a conocer esto, me lo comentó el gobernador de Chihuahua, que le dijo al funcionario del Estado, no lo tengo por qué recibir, ni tú tampoco. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podrá caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Entonces, así están las cosas. Un hermano, no voy a detallar eso, pero no sé, no me dijo el gobernador, no me dijo nada más, no quería una entrevista con el gobernador o un funcionario del gobierno del Estado, pero que quede claro esto. Nosotros luchamos mucho tiempo en contra del régimen corrupto, que es el régimen que destruyó y consideró buena medida que avanzó en la destrucción de México, en sus valores, en su integridad, en sus principios. Entonces, luchamos mucho tiempo por eso. Por eso, si ustedes leen mi primer libro que escribí, van a encontrar esto mismo, y lo escribí hace más de 30 años y todos tratan de lo mismo. Entonces, no llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que se fueron. Además, ya les he dicho que el neoliberalismo es neoporfirismo y que la privatización que llevaron a cabo es sinónimo de corrupción, o sea, que no hay duda que son muy corruptos. Esto que tenemos de protestas ahora tiene que ver con eso, no quieren dejar de robar. O sea, es un problema de salud, es una enajenación. Esto lo fueron imponiendo, afortunadamente son tantos los valores que hay en nuestro pueblo, que no pudo esa nube negra de individualismo, de codicia, terminar por eclipsar todo. Pero sí lo intentaron, o sea, el que no tranza, no avanza, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa, que no voy a mencionar. Mi segunda pregunta. O sea, y no seas tonto y el aspiracionismo y te vendo computadoras y te vendo medicinas, te vendo cámaras de vigilancia, te construyo carreteras, te perforo pozos de petroleros, nada más era cosa de tener agarraderas, influencia, medios de comunicación que se convirtieron en empresas dedicadas a otras actividades o empresas que compraron medios de comunicación para tener influencia. Es decir, y así me vas a dar contrato, me lo tienes que dar, porque si no ahí te voy. Si, si, habrá shoeboxdita, ¿te voy a dar, porque si no hayan perdido Shake , por favor. Och. Gracias.